Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Hoy revisaremos la presentación del tejido muscular. El tejido muscular o músculo es aquel al que comúnmente denominamos como carne. Es un tejido básico, es el tercer tejido básico que revisamos en el curso en línea y es de origen embrionario mesodérmico. Típicamente el tejido muscular como tejido en sí va acompañado por estructuras de tejido conjuntivo, por vascularización y por inervación de parte de capilares sanguíneos, venas, arterias, vasos linfáticos y tejido nervioso. Te voy a recomendar varias veces a lo largo de este tema de tejido muscular que primero trates de dominar la identificación de estructuras en particular de tejido conjuntivo. En especial las fibras de colágeno y la identificación de fibrocitos y fibroblastos. A las células musculares en diferenciación se les llama mioblastos. Vamos a encontrar que el tejido muscular está formado por células especializadas principalmente en la excitabilidad, conductividad y la contractibilidad. Para llevar a cabo esta función de contractibilidad las células musculares utilizan ATP para desencadenar una serie de reacciones químicas que justamente las contraigan y las hagan más pequeñas. A lo largo de la membrana celular y los organelos de las células musculares vamos a encontrar especializaciones que van a regular este fenómeno de contracción. Aquí del lado derecho vemos algunas células musculares alargadas que en este caso son lehomiositos de músculo liso que te voy a presentar más adelante. Cuando estés leyendo sobre tejido muscular te vas a encontrar el uso frecuente de los prefijos mío, rabdo y sarco. Mio viene del latín que significa ratón y hace referencia a la forma que tiene el músculo del bíceps de nuestro brazo. Rabdo viene del griego y significa vara o caña que hace referencia a la forma tubular de las células de músculo estriado. Y sarco que también viene del griego significa carne o cuerpo. De esta manera cuando escuches hablar de los miocitos se hará en referencia a las células musculares, a cualquier tipo de célula muscular. Dentro del tejido muscular como tejido básico vamos a ver que existen tres clasificaciones y que vamos a encontrar la configuración de músculo liso, músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco. Al músculo estriado esquelético en invertebrados también se le llega a mencionar como músculo estriado somático, dado que no cuentan con estructuras esqueléticas, desde luego. También debes estar preparado porque a los organelos en las células musculares se les va a asignar nombres especiales. Así que cuando leas la palabra sarcolema se hace referencia a la membrana celular y estructuras que la acompañan. El sarcoplasma sería el citoplasma de la célula muscular. Vamos a encontrar retículos sarcoplásmicos, que son los retículos endoplásmicos o retículos endoplasmáticos. A las mitocondrias las vamos a encontrar mencionadas como sarcosomas y también vas a encontrar otras estructuras relativas al citoesqueleto como las miofibrillas y los miofilamentos. Estos no son organelos nuevos, son llamados así únicamente en el caso de las células musculares, también porque su fisiología o algunos detalles de su morfología son diferentes al resto de las células somáticas del cuerpo. Te comentaba que hay tres tipos de tejido muscular. Esos tres tipos de tejido corresponden al tipo de células musculares más abundante dentro de ellos. A las células de tejido muscular las vamos a nombrar como leiomiocitos cuando nos estemos refiriendo a las células que van a formar el músculo estriado esquelético y cardiomiocitos cuando nos referimos a las células que van a formar el músculo estriado cardíaco. En este caso el prefijo leio significa justamente liso o unido. El prefijo rhabdo ya lo estábamos observando desde antes del griego que significa vara o caña, que hace referencia a la forma de las células de músculo estriado esquelético, a los rhabdomiocitos en sí. Y el prefijo cardio de los cardiomiocitos hace referencia a su posición anatómica en el corazón. Otra cosa para la que debes estar preparado antes de intentar identificar células musculares es que en los libros de histología, de anatomía y fisiología te vas a encontrar la referencia a fibras musculares. En este caso las fibras musculares no son como las fibras del tejido conjuntivo, no se refiere a fibras de material orgánico proteico que se encuentran en la matriz extracelular del tejido, sino que en el caso del tejido muscular, cuando escuchemos hablar de fibra muscular o cuando leamos sobre fibra muscular, debemos de estar conscientes que se refieren a células musculares o a conjuntos de células musculares. Más frecuentemente una fibra muscular hace referencia a una célula muscular y por lo tanto a un miocito, a uno de los tres tipos de miocito. Yo te hago la recomendación para evitar confundir a las células musculares con fibras de tejido conjuntivo por este uso de la terminología fibra, a nombrarlas directamente como miocitos o con el tipo de miocito particular que estés observando al microscopio, leyomiocitos, rhabdomiocitos o cardiomiocitos. Podría parecer enredoso en este momento, pero a la larga y conforme vayas estudiando el resto de los tejidos del cuerpo, te podría ahorrar muchos momentos de confusión. Una característica que tienen en común todos los tipos de miocitos es que son células alargadas, lo cual les permitirá desempeñar la función de contracción de manera direccionada. Todas o casi todas las células del cuerpo van a tener la capacidad de contracción con elementos del citoesqueleto, pero esta capacidad de que la contracción esté ordenada y direccionada a partir de células largas, les da su función particular. Y como características adicionales, vamos a encontrar que las células musculares van a presentar miofibrillas contractiles, en general una gran cantidad de mitocondrias o sarcosomas, y la presencia de una proteína con la capacidad de retener moléculas de oxígeno, que se llama mioglobina. En este momento no vamos a realizar la identificación de las células musculares, pero sí debes estar consciente que justamente esto, la dirección y la orientación de la célula muscular del miocito en el corte histológico va a ser el factor más importante para comenzar a identificarla. Otra cosa de la que debes estar consciente es que yo no te recomiendo identificar células musculares si aún no has dominado la identificación de las células principales y de las características de los tejidos del tejido conectivo, puesto que los miocitos van a compartir espacio y ubicación en el tejido junto a las estructuras de tejido conectivo. Dado que las células musculares no se encuentran ubicadas en la misma posición que las células epiteliales, es muy improbable que las vayas a confundir con células epiteliales, pero sí podrías llegar a confundirlas con tejido conectivo cuando apenas te las estás aprendiendo. Por lo tanto, vale la pena esta aclaración. Primero, dominar a las estructuras, a las células y a las fibras del tejido conectivo, y una vez logrado, pasar a las células musculares. En particular, como ya te mencionaba antes, identificación de fibrocitos, fibroblastos y fibras de colágeno. Ahora, ya que sabes que las células musculares las vamos a identificar primero por su posición y por su orientación dentro del corte histológico, les vamos a agregar algunas otras características morfológicas como cantidad y posición de núcleos, la forma en sí de la célula, la presencia o ausencia de ramificaciones en ellas, la presencia o ausencia de estrías, la cantidad y el tipo de matriz extracelular intermedia que existan entre los miocitos, y finalmente, el tipo de tinción. Si es una tinción de hematoxilina eosina, quizá al músculo liso, lo podrías llegar a confundir cuando todavía no dominas su identificación con tejido conjuntivo, principalmente tejido conjuntivo denso o tejido conjuntivo denso regular. Pero si estamos observando en el microscopio una laminilla con una técnica tricrómica, el color del citoplasma de las células musculares, el color del sarcoplasma va a ser diferente que el color de las fibras de colágeno tipo 1, y eso también te va a ayudar a su identificación. También, antes de abordar la identificación de cada uno de los tipos de las células musculares, de cada tipo de miocito, debes estar consciente que lo más normal, lo más común, es que no se vean todas las características mencionadas en esta diapositiva, a la vez. Siempre vamos a ver la orientación del miocito en el corte. La mayoría de las veces vamos a ver la cantidad y posición del núcleo o los núcleos. Algunas veces vamos a poder distinguir claramente la forma de la célula. Algunas veces podríamos encontrar la presencia de ramificaciones. Algunas veces podríamos encontrar o no encontrar estrías, incluso en miocitos estriados. Y como ya te mencionaba, la cantidad de matriz extracelular pues va a variar. Entonces, no siempre se van a ver cada una de las características morfológicas que vamos a mencionar después de las células musculares cada ocasión que revisemos cortes histológicos. Así que debemos de dominar cómo son cada una de estas combinaciones para poder tener el panorama mental de diagnosis al momento de identificar. Lo que sí te adelanto es que las características morfológicas de las células musculares en corte longitudinal y en corte transversal no se van a confundir con ninguna célula del tejido conjuntivo. Si tenemos bien asignadas las características de estas categorías, no vamos a confundir morfológicamente a los miocitos con células de tejido conjuntivo. Pero como no siempre vamos a ver todas estas características en una laminilla, debemos de tener el poder de valorar cuando las características que observamos en el microscopio son suficientes para identificar células musculares y cuando no. En este sentido, te vas a encontrar en los libros de histología una gran cantidad de ilustraciones donde te muestren justamente, en este caso, a los rhabdomiositos arriba, cardiomiositos en medio y leyomiositos abajo en sus cortes longitudinal del lado izquierdo y transversal del lado derecho. Pero como siempre, yo te recomiendo mucho que no intentes aprenderte la identificación de las células musculares con esquemas. Cuando estés repasando las características morfológicas de los miocitos, apóyate en cortes histológicos, pues si consultas láminas como esta, probablemente te vas a equivocar mucho en la identificación, pues las células no se van a ver como en estos dibujos. No es común que te haga este tipo de comentarios en estos videos del curso en línea, pero en esta ocasión se me hace muy pertinente enfatizar que no intentes aprenderte la identificación de las células musculares a partir de estos esquemas. Primero, practica con fotomicrografías o con laminillas reales puestas en el microscopio. Y discúlpame que sea tan pesado, pero es que yo he visto una gran cantidad de dificultades en alumnos que intentan aprender la identificación de células musculares a partir solamente de dibujos. Eso no se va a poder. Ahora bien, la identificación de cada tipo de célula muscular no la vamos a hacer en este video. La vamos a abordar como temas independientes en este curso. Y una vez que terminemos la identificación de cada tipo de músculo en particular, haremos una ronda de identificación con laminillas histológicas reales para practicar justamente esto. Todas estas características diagnósticas y cómo se van a ver tanto en cortes longitudinales como en cortes transversales de los tres tipos de músculo. Pero ya en el microscopio. Volviendo al músculo como tejido, habíamos mencionado que su característica principal que lo diferencia del resto de las células del cuerpo es su capacidad de contraerse. Y ya vimos que existen dos tipos de músculo en general, el músculo liso y el músculo estriado. Aunque en ambos grupos de tejido muscular se encuentren miofibrillas y miofilamentos con capacidad contractil, en las células de músculo estriado vamos a encontrar la presencia de unas estructuras llamadas sarcómeros. Cuando las estemos observando en el microscopio, el sarcómero va a ser la unidad básica de contracción de los músculos estriados. Debes saber que las estructuras del citoesqueleto conocidos como miofilamentos van a organizarse y formar miofibrillas. Los miofilamentos van a estar formados de proteínas y cuando estos miofilamentos se organizan en miofibrillas y las proteínas que forman los miofilamentos se alinean y se acomodan de manera ordenada, van a formar algo que vamos a notar en el microscopio como bandas. Bandas de proteínas. A partir de la manera en que las miofibrillas ordenadas en un miocito van a reflejar de manera diferente la luz de acuerdo al tipo de proteínas que presenten, vamos a decir que estamos observando la presencia de estrías. Unas estrías con colores más intensos y otras estrías con unas coloraciones más claras. La estructura celular del sarcómero va a partir de cómo se estén organizando estas estrías en el microscopio. Ahora te explico sus partes. Entonces, conceptualizando, el sarcómero va a ser la unidad básica de contracción del músculo estriado, tanto el músculo estriado esquelético como el músculo estriado cardíaco y va a consistir de filamentos de proteínas. Los filamentos de proteínas van a ser principalmente filamentos de actina y porciones de filamentos de otra proteína llamada miocina. No son las únicas proteínas que se van a encontrar en los miofilamentos, pero sí van a ser aquellas con mayor abundancia y las principalmente responsables del efecto de formación de bandas. Ya hemos dicho que a las bandas las vamos a observar al microscopio como estrías. Hay dos nomenclaturas distintas para las bandas que van a presentar miocina miocina y las bandas que van a presentar principalmente actina. En este caso, en este vídeo, no te voy a mencionar el mecanismo en sí de contracción muscular, solamente la estructura del sarcómero y cómo identificar sus partes y cuáles partes se pueden identificar en un corte histológico. Vamos a ver que existen una serie de bandas llamadas bandas A, las cuales vamos a observar más oscuras en el microscopio, y van a estar compuestas principalmente de una proteína llamada miocina. Intercaladas con las bandas A, vamos a encontrar otras llamadas bandas I, que van a ser más claras y van a estar compuestas principalmente de actina y acompañadas de otras proteínas contractiles como la troponina y la tropomiocina. Las bandas A formadas de miocina y las bandas I formadas de actina. Aquí no te confundas porque no es raro que veas la palabra actina y pienses en banda A. Cuando estés estudiando tejido muscular, recuerda que la letra designada para la banda de actina es la letra contraria, en este caso, las bandas I. Ahora te explico de dónde viene el nombre. Una tercera estructura que vamos a observar formando parte de un sarcómero es una línea llamada línea Z. Las líneas Z también van a estar formadas por actina y van a servir como nuestro límite visual y nuestro límite funcional de la estructura de un sarcómero. Y va a existir una línea Z en la parte central de todas las bandas I. Si a lo largo de la célula muscular hay una formación consecutiva de bandas A y bandas I, quiere decir que en una célula muscular, en una sola célula muscular, vamos a encontrar una gran cantidad de sarcómeros, cientos y miles de sarcómeros según sea el caso. En el microscopio fotónico, en tu microscopio compuesto que tienes en laboratorio, te aseguro que vas a encontrar y vas a observar bandas A, vas a poder observar sin problemas las bandas I. La mayoría de las veces es posible identificar las líneas Z o cuando estés revisando fotografías con microscopio electrónico, debes de saber que te van a mencionar la presencia de otras dos estructuras, únicamente con microscopio electrónico, donde al centro de una banda A se va a mencionar la presencia de una banda H y dentro de esta banda H otra línea que se va a llamar línea M. La banda H y la línea M que se encuentran en el centro de las bandas oscuras no son observables con un microscopio convencional, únicamente piensa en ellas como estructuras para buscar e identificar cuando estés observando fotografías de microscopio electrónico. A partir de la observación de las células musculares estriadas con luz polarizada, se distingue que las bandas A tienen comportamiento anisotrópico. Esto quiere decir que con luz polarizada son muy refringentes, presentan birefringencia y las vamos a ver como estas zonas más brillantes. En cambio, cuando con luz polarizada vamos a observar las bandas I, distinguimos que éstas tienen un comportamiento isotrópico. Esto quiere decir que en luz polarizada van a tener baja refringencia y se van a observar con esta tonalidad más oscura. De aquí vienen los nombres de las bandas, bandas anisotrópicas y bandas isotrópicas. Pero recuerda que esto solamente es una terminología cuando las observamos con luz polarizada, no con tinciones normales de rutina. Ahora te las voy a presentar. En el caso de las líneas Z o mejor dicho de manera tridimensional como disco Z, su nombre viene del alemán Schweißen que significa entre, lo que hace referencia a que son las líneas o los discos que se van a encontrar entre o intermedio a las bandas I, a las bandas isotrópicas. En un microscopio fotónico normal, en un microscopio compuesto, lo que vas a observar principalmente esto es con mucho aumento, van a ser estas características. Cuando observamos una célula muscular estriada en microscopio fotónica en corte longitudinal, recuerda que esto solamente aplica para cortes longitudinales, vamos a observar la presencia de zonas más oscuras y de zonas más claras de manera intercalada. Las dos son bandas, esta es una banda A, esta zona más clara es una banda I, esta otra es una siguiente banda A, una siguiente banda I, una siguiente banda A y así de manera sucesiva. Las bandas no solamente son las líneas oscuras ni las zonas más claras, son cada una de ellas de manera intercalada. Aquí, en esta fotomicrografía, estamos observando que en el centro de las zonas más claras, esta línea que recorre transversalmente la célula es la línea o disco Z. Un zarcomero va a ser el recorrido desde una línea Z de una banda I, la mitad de esa banda I en cualquier dirección, toda la banda A adyacente, la mitad de la siguiente banda I y la línea o disco Z de la siguiente banda I. Un zarcomero viene desde una línea Z hasta la línea Z siguiente. La misma línea Z va a ser el inicio del siguiente zarcomero hasta la línea Z siguiente y así de manera sucesiva a lo largo del miocito. Como puedes observar, una sola célula muscular va a tener una gran cantidad de zarcomeros. Todos van a comenzar y a terminar en las líneas Z contiguas. Este es otro corte de células musculares estriadas, solamente que en este caso la célula está en corte longitudinal desde la parte superior hasta la parte inferior de la imagen. Distinguimos estas zonas gruesas más oscuras que son las bandas A, distinguimos estas zonas más claras intermedias que son las bandas Y y en el centro de las bandas Y una coloración más delgada que sería la línea Z. Por lo tanto, un zarcomero vendría desde esta línea Z hasta esta otra línea Z y de aquí hacia abajo de manera sucesiva en cada uno de los siguientes zarcomeros que la van a formar. Muchos libros de histología te van a colocar imágenes como esta. Estas van a corresponder a microscopía electrónica En microscopía electrónica afortunadamente también vamos a ver bandas en este caso esta es una banda esta sería la región de otra todo esto sería la siguiente banda A y esta sería la siguiente banda A afortunadamente como te decía también van a ser las bandas más claras y las zonas de las bandas A más oscuras entonces lo que ya habíamos revisado una banda I con su línea Z intermedia y el zarcomero va a correr desde esta línea Z media banda I toda una banda media banda I y hasta la siguiente línea Z lo que ya habíamos estado observando y además te había adelantado que cuando observamos fotomicrografías de zarcomeros con microscopía electrónica distinguimos que en el centro de la banda A que con microscopio fotónico se observa todo del mismo color en el centro podríamos distinguir una zona más clara llamada banda H y si tuviéramos la capacidad de resolución en el centro de esta banda H también va a haber una línea llamada línea M esta estructura de zarcomeros lo vamos a encontrar en todos los animales que presenten músculos estriados este es un acercamiento a cardiomiositos del corazón de una tortuga esto va a ser una banda A esta es una banda I la siguiente banda A la siguiente banda I y así de manera consecutiva recuerda esto es microscopía electrónica una línea Z en el centro de una banda I la mitad de la banda I toda una banda A con una banda H en el centro la mitad de otra banda I y la siguiente línea Z desde aquí hasta aquí es un zarcomero desde esta parte hasta la siguiente línea Z desde esta línea Z hasta la siguiente este sería todo otro zarcomero aquí quizá lo más complicado sería recordar cómo se ven las estrías y las bandas en microscopio foténeca y en microscopio electrónica pero como normalmente las fotografías de microscopio electrónica te las muestran en blanco y negro justamente como son capturados por estos microscopios no vas a tener dificultad para distinguir cuando es un corte histológico teñido con colorantes histológicos tradicionales y cuando es una fotomicrografía de microscopio electrónica como esta la presencia de bandas y de sarcómeros también la vamos a tener en invertebrados en este caso te muestro cómo es el músculo estriado esquelético o músculo estriado somático de un camarón aquí tenemos toda una zona oscura que sería una banda A y a sus lados una banda I con una línea Z otra banda I con otra línea Z y si te fijas aquí intermedio la banda H es mucho más ancha de la que estábamos observando en los otros ejemplos de vertebrados pero la nomenclatura y la coloración de cada una de estas estructuras sigue siendo la misma con los ejemplos pasados de microscopio electrónica y con esta estructura de cómo se observan las bandas y cómo están organizados los sarcómeros con microscopio fotónica yo creo que ya estás listo para proceder a la identificación de los tipos de células musculares desde luego el nombre de músculo liso hace referencia a que en el citoplasma de los leyomiocitos no vamos a encontrar la presencia de bandas entonces en músculo liso no vamos a tener estos sarcómeros formados de la manera típica mientras que en los rhabdomiocitos y los cardiomiocitos de músculo estriado si vamos a poder localizar e identificar en la mayoría de las ocasiones estas bandeados algunas ocasiones va a ser difícil identificar o localizar la línea Z pues en ciertos casos llega a ser muy delgada o la iluminación o el poder de resolución de nuestro microscopio o nuestra cámara digital no nos va a permitir hacerlo con facilidad pero lo que no nos va a fallar son la presencia de la banda I banda A transversalmente y de manera consecutiva a lo largo de la célula muscular a pesar de eso vamos a encontrar otras células con funciones contractiles a lo largo del cuerpo que normalmente no vienen dentro de las morfologías tradicionales de los miocitos dentro de los temas de tejidos básicos te voy a mencionar algunos ejemplos de células con capacidad contractil las células miopiteliales van a ser células planas o fusiformes y se van a encontrar sobre la membrana basal debajo a las células secretoras de algunas glándulas aquí la que está señalada por la flecha en la fotomicrografía esta célula alargada bueno este núcleo alargado muy delgadito que está justo debajo de la célula epitelial aquí está la luz del epitelio justo debajo de la célula epitelial recuerda que cuando estamos hablando de epitelios arriba es el sentido de la luz y debajo es el sentido donde se encuentra la membrana basal y el tejido conjuntivo entonces esta es la parte debajo del epitelio núcleo alargado muy delgado de una coloración muy intensa esta es una célula miopitelial o núcleo de una célula miopitelial podría ser también este que tenemos aquí puede ser también este núcleo delgadito muy morado que tenemos aquí alargado y estos que se encuentran en esta posición aquí a la derecha y este que se encuentra aquí del lado izquierdo estas células miopiteliales se van a contraer para hacer que se reduzca el tamaño de la luz dentro de estas glándulas y dentro de estos conductos y las va a ayudar a secretar a secretar con mayor fuerza son típicas de glándulas exocrinas como las sudoríparas que son las de este ejemplo glándulas mamarias glándulas salivales y también las podremos encontrar a las células miopiteliales en el iris del ojo otras células contractiles con nombre especial van a ser las células mioides las células mioides van a tener una posición y una actividad muy similar a la que tenían las células miopiteliales eso quiere decir que se van a encontrar entre la membrana basal de los tubos seminíferos y también se van a identificar como núcleos alargados u ovalados aplanados justo debajo de las células germinales en los tubos seminíferos principalmente en estos núcleos más oscuros cuando estas células mioides se contraen en conjunto van a reducir la cantidad de luz que se encuentra en el tubo seminífero y van a ayudar a la expulsión o van a provocar una mayor expulsión de gametos masculinos de espermatozoides que estén por aquí ya maduros núcleos ovalados justo en la base de los tubos seminíferos y un tercer tipo de células con capacidad contractil van a ser los miofibroblastos los miofibroblastos son fibroblastos que van a desarrollar la capacidad de contraerse comúnmente a los miofibroblastos los vamos a encontrar descritos con la misma morfología o con las mismas características morfológicas que los fibroblastos normales de tejido conjuntivo y son células que se van a expresar particularmente en sitios de heridas durante los procesos de cicatrización del tejido conjuntivo afortunadamente a diferencia de los fibroblastos tradicionales o de los fibroblastos normales los miofibroblastos van a presentar como característica particular que el citoplasma no va a tener una coloración acidófila no se van a ver rosados sino que se van a ver con una coloración vasófila o sea que se van a ver hacia tonos de morado células alargadas fusiformes o esteladas rodeadas de fibras de colágeno tipo 1 todo esto que se ve aquí rosita brillante rosita amarillento brillante estas son fibras de colágeno muy delgaditas células intermedias a fibras de colágeno en un sitio de recuperación de heridas con una forma alargada o una forma estelada y citoplasma morado van a ser miofibroblastos estas células no son comunes de diagnosticar a diferencia de las células mioides y de las células epitelio musculares que habíamos visto previamente otro tipo de célula contractil va a ser el pericito vamos a mencionar varias veces la presencia de pericitos como una característica especial de los capilares sanguíneos otro nombre con el que puedes encontrar a este tipo de células son células periendoteliales porque se van a encontrar alrededor de las células del endotelio justamente de capilares sanguíneos o de pequeñas venulas en posición también va a ser similar a los ejemplos anteriores o sea se van a encontrar como células debajo o entre la membrana basal en este caso las células endoteliales de los capilares sanguíneos y de las pequeñas venulas van a estar rodeados o delimitados por epitelio plano simple y las células del epitelio plano simple van a ser nombradas como células endoteliales cuando veamos un vaso sanguíneo muy pequeño o un capilar sanguíneo y veamos la sobreposición de dos núcleos alargados el núcleo que esté hacia la parte el núcleo que esté contiguo a la luz va a ser un núcleo de una célula epitelial normal una célula epitelial plana una célula endotelial en este caso y la célula que esté del lado del tejido conjuntivo va a ser nombrada como pedicito la mayoría de las veces se indica que el núcleo de la célula endotelial suele tener una coloración más oscura y el núcleo del pedicito va a tener una coloración más clara pues suele ser más grande en general en el caso de la derecha tenemos un pequeño vaso sanguíneo donde hay un núcleo con una coloración muy intensa muy denso junto a la luz y tenemos otro núcleo un poquito ovalado alargado más extendido pero con una coloración más clara siguiendo las indicaciones generales de identificación a este núcleo más denso adyacente a la luz del vaso sanguíneo lo podemos asignar como el núcleo de una célula endotelial un epitelio plano simple y a este núcleo más ovalado y más claro sería un pedicito los pedicitos en los vasos sanguíneos pequeños van a ser responsables de la coordinación de los procesos de vasoconstricción y vasodilatación esto quiere decir que cuando el pericito se contrae y está rodeando completamente al pequeño vaso sanguíneo va a hacer que la cantidad de luz que el calibre o el diámetro del vaso se reduzca se haga más pequeño y dificulte el paso de sangre a través de él esta función de los pericitos va a ser análoga a la que realizan las células de músculo liso de la túnica media de los vasos sanguíneos de las venas y de las arterias el último caso especial de morfologías de células musculares diferentes a las de músculo liso estriado esquelético y estriado cardíaco van a ser las células musculares estriadas en espiral estriadas helicoidalmente o también mencionadas como células estriadas oblicuas estas células estriadas oblicuas van a tener las características en microscopio electrónico de las células de músculo estriado esquelético en este caso serían músculo estriado somático y se han observado en diferentes grupos de invertebrados como lo son los tubularios los nematodos los moluscos y los anélidos aunque no solamente en ellos las células musculares estriadas oblicuamente van a presentar la estructura de sarcomeros que habíamos revisado previamente en este vídeo solamente que estas estrías formadas por la posición orientada de las fibras de actina y miocina en los miofilamentos no van a estar transversales los sarcomeros no van a estar transversales en la célula muscular sino que se van a encontrar de manera escalonada en este esquema vamos a observar que estas son las más oscuras de un color amarillento más profundo van a estar señalando o van a estar indicando las bandas A y estas zonas más claras van a estar ubicándose en las bandas I esta partecita más oscura sería la línea Z cuando se estuviera observando con microscopia electrónica si observamos una sola célula estriada oblicuamente de manera lateral vamos a ver la estructura normal de un sarcomero esto quiere decir que es una banda A luego una banda I una banda otra banda I de manera consecutiva pero dentro de la célula las miofibrillas y los miofilamentos no van a tener las proteínas de actina y las proteínas de miocina ordenadas transversalmente de manera perfecta sino que van a estar de plano recorrido en este plano oblicuo esto quiere decir que solamente vamos a notar la forma de estriación de los músculos estriados de estos grupos de invertebrados cuando las observemos en microscopio electrónico porque cuando observemos esta célula en microscopio fotónica va a presentar la porción morfológica de las células estriadas pero sin las estrías no porque no presente sarcómeros sino porque sus estrías están de manera escalonada para terminar con esta presentación debo insistir con esta parte que me preocupaba y que te mencionaba desde el inicio no siempre se van a observar todas las células musculares y no siempre va a ser sencillo distinguir a las células musculares hasta que dominemos la identificación de una estructura del tejido conectivo que es el tejido conjuntivo denso regular este tejido conjuntivo denso regular va a ser muy similar a un tipo de músculo que va a ser el músculo liso y aunque lo vamos a repasar tanto en el tema de músculo liso como en la identificación de los diferentes tipos de tejido muscular la forma más fácil de aprender a identificar músculo liso va a ser distinguir cómo es la coloración de las fibras de colágeno y cómo es la coloración del citoplasma de las células musculares de músculo liso cuando tenemos un corte teñido con hematoxilina eosina es muy complicado saber cuáles de estos tonos rosas corresponden a fibras de colágeno y cuáles de todos estos tonos rosados corresponden al citoplasma de los leyomiocitos de las células de músculo liso como regla general yo te recomiendo mover la laminilla a una parte donde solamente tengas visualizado un sitio del tejido donde estés seguro que únicamente hay fibras de colágeno y después desplaces el campo del microscopio a una zona donde te encuentres las células que crees que pueden ser músculo liso recordando las tonalidades del colágeno podrías ver en este caso que las fibras de colágeno en esta porción son más tenues no tienen una coloración tan intensa y tienen una coloración muy pálida mientras que el citoplasma de las células musculares viene de una tonalidad más fuerte entonces esta podría ser una célula de músculo liso este es un fibroblasto rodeado de fibras de colágeno muy claras y este es otro leyomiocito estas zonas donde se ve una coloración más intensa son células musculares y estos son fibroblastos cuando tienes la posibilidad de tener un tejido del cual obtener cortes y poderlo teñir con una técnica tricrómica o si estás observando las menillas teñidas con técnicas tricrómicas este trabajo de identificación de las células musculares se te puede facilitar mucho en general la técnica tricrómica más común o las técnicas tricrómicas más comunes van a tener como característica especial de que tiñen el citoplasma de las células musculares incluyendo las células de músculo liso con un color rojizo mientras que van a teñir las fibras de colágeno estas que se veían aquí rosadas son estas partes que en esta fotomicrografia de aquí abajo van a verse de color azul algunas veces verde otras veces color azul si tienes una confusión y quieres saber si este tejido incluye células musculares y conservas una porción del tejido y puedes realizar cortes histológicos nuevos y tinciones nuevas aplica una técnica tricrómica y así podrás distinguirlo sin ninguna duda si solamente tienes una fotomicrografía o una laminilla con tinción de hematoxilina y no puedes tener cortes histológicos nuevos desplázate o mueve el campo de microscopio a una sección donde haya solamente fibras de colágeno y a partir de ahí regresa a identificar las posibles células musculares me disculpo de nuevo por ser tan pesado con este punto pero de aquí mi insistencia con la identificación de las fibras de colágeno del tejido conjuntivo de las características morfológicas de los núcleos de fibrocitos y fibroblastos antes de abordar la identificación de tejido muscular en particular el músculo liso eso fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en padrion o convirtiéndote en miembro de este canal continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego a la próxima ¡Gracias!